El consumo de datos en Colombia viene presentando un comportamiento bastante positivo, se viene duplicando aproximadamente cada dos años. Entonces las oportunidades de consolidar un país con una mejor economía y con mejor calidad de vida va de la mano con la adopción de las tecnologías de las informaciones y las comunicaciones. Cuando hablo de responsabilidad en digital, lo que estoy pretendiendo es que la gente entienda cuál es su responsabilidad frente a su expresión en internet o en los entornos digitales y cómo debe aprovechar y usar de la mejor manera posible estas herramientas. Yo creo que es muy importante conocer, es decir, no es simplemente tener una red social y abrirla y ya, sino conocer de qué se trata, cómo impacta, de dónde viene, quiénes están ganando. Es decir, cuando uno sabe que Mark Zuckerberg está generando unos algoritmos que te van a conectar con las personas que tienen un pensamiento igual al tuyo y que eso es una burbuja, ya hay un conocimiento que es muy importante para el uso responsable. Pensamos que el ciberacoso solamente afecta a los ciudadanos o solamente afecta a los estudiantes y de alguna u otra manera hemos podido identificar con gran facilidad que ya no solamente impacta en el ciudadano a pie, sino impacta en las organizaciones. Hay un gran reto, un constante reto de saber qué es lo que están pensando obviamente esos clientes y de qué manera lo digital puede beneficiar o puede afectar la situación importantemente. Las redes sociales son la espectacularización de la intimidad. Las personas que estamos en las redes sociales pasamos de ser un autor de algo que creemos que es algo que es íntimo, sin duda siempre lo será, a convertirnos también actores. Porque la mayoría de lo que hacemos en la tecnología de la información y las comunicaciones es invisible en el día a día, pero es fundamental para que todo funcione. Entonces este foro es crítico para que el mensaje de cómo estamos todos juntos en el mismo barco llegue.